Usted debe saber que aquí hay unas claques y unos grupos y por más sincero y lo trabajador que es, él está ubicado. Mire, cuando aquí pase la sombra, cuando aquí pase la sombra y salga el sol, ustedes verán los convenios, ustedes no han oído lo que ha pasado con Radio Televisión Dominicana y la transmisión del Día de la Independencia. Ay, sí, los nombres, eso se da la vergüenza. ¿Por qué no pasó? Hubo un caso. Oh, no Iván Ruiz es responsable, es que hay una productora de televisión que es la productora, beneficiará ampliamente en esta gestión gubernamental. Ahí había, en los inicios de actos y que presidía la ministra, ahí se hacía en una sola planta televisora un discurso al presidente por media hora y había pagos de ocho millones de pesos para el canal. Es la producción famosa de los especialistas. Entonces, esos recursos existen. ¿Qué pasó con la transmisión? O que apareció que nosotros nos independizamos, un cintillo, de España, el día de la transmisión. Sí, de España. Que aconteció que estos hombres, el comentario era de estos hombres para hablar de la patria. Y obviamente todos esos ataques han ido a donde Iván y Iván tiene que decir no, pero nosotros lo que estábamos es transmitiendo. En definitiva, para determinados grupos todo es posible. En materia de lo que es comunicación y arte. Cuando venga el sol, cuando venga el sol, ya estaremos viendo. Y en este caso parece que fue un error, porque precisamente Pinky Español no va a poner eso en contra de nosotros. Y hubo un error. Miren, entonces... Pinky, el productor de esa transmisión, lo están diciendo de Radio Televisión. ¿De qué tenían que ver con el Canal 4 en ese caso? Porque decían que nosotros nos independizamos de España. Esa producción ha pagado su empresa y entonces el director dice que él no es responsable. Don Iván Ruiz. Iván, no, porque le estaban tirando el asunto a él. Sí, sí, le echaron la cara a él. Entonces él ha dicho que no, que ellos lo que estaban... Entonces, pon en contexto al televidente.